Va para mi hermano Manuel Ángel De los primeros discos que mi hermano compró Yo como creído me equivoqué Triste es mi vida Joven querida y este albur yo lo jugué Y todavía el valor me sobra Pues cuanto pudiamos ver Si me matan a palazos que me maten al cabo Y que albur de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida la hipotequé Y todavía el valor me sobra Pues cuanto pudiamos ver Si me matan en tus brazos Pues que me maten al cabo y que Que me matan en tus brazos Va para usted Compadre de todos juan José Ríos ¡Eh! Manuel Ángel Orguño Gandica Albur de amor me gustó, yo lo jugué Cómo era pobre, yo mi vida la hipotequé Yo pa' qué quiero vida sin honra Si hasta donde pudiéramos ver Si me matan en tus brazos Pues que me maten al cabo y que Yo como creído me equivoqué Triste es mi vida Joven querida, este albur yo lo jugué Para qué quiero vida sin honra Si malamente jugué Si me matan a balazos Que me maten al cabo y que Albur de amor me gustó Y yo lo jugué Cómo era pobre, yo mi vida la hipotequé Y todavía, todavía valor me sobra Hasta donde tuve, aposté Si me matan en tus brazos Que me maten al cabo y que Albur de amor me gustó, yo lo jugué Cómo era pobre, yo mi vida la hipotequé Y todavía, todavía el valor me sobra Hasta donde tuve, hasta donde tuve Hasta donde tuve, yo aposté Si me matan en tus brazos Que me maten, que me maten al cabo Al cabo y que Amén